Música Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Si el ejército conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción Entre poema y canción que tratan de buena gana La agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más ¿Qué tal mis amigos de Agiterapia? Hoy directamente desde Guilarte de Puerto Rico Conversando con la familia de Jorge Alemán Irizarry Y le acompaña su esposa, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias a Dios Buenas noches, muy bien Tienes un negocio ideal aquí en las juntas Y se llama Giant Kayak Así mismo, sí Estamos tratando de echarlo por delante ¿De quién fue ese? ¿De la tuya o de tu esposa? Vale, de los dos, muy jovenos ahí Sí, al principio él estaba un poco temeroso Pero yo le dije, no, tienes que hacer el negocio Porque eso comenzó como un pasatiempo Los fines de semana y eso Para descubrir las bellezas de nuestra isla del encanto Puerto Rico Y nos acompañaban amigos y familiares Y entonces después surgió lo de la Pilla de Otomayor Nos montamos un día en un kayak hace como 10 o 12 años Y no hemos parado desde ahí No hemos parado de cadaquear Y hemos cogido casi todos los sitios más importantes de Puerto Rico Y turísticos y hermosos en kayak Incluyendo bien que es el culebra Pero esto empezó porque te apasionaba el kayak En buen español Sí, sí Y empezaste así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la experiencia de montarse en un kayak Es única Y Puerto Rico es otro mundo en kayak En el agua, en aventura Eso es otro mundo Que la gente, mucha gente la desconoce Porque han tenido experiencias negativas con el agua Y como que la descartan Y entonces nosotros estamos trayendo a esas personas acá Y les estamos enseñando a que no deben tener miedo Y les hacemos unas pruebas Y la gente sale encantada De ahí han llegado gente asustada, nerviosa Con miedo, como obligados allí Y salen a comprar kayak O alquilar kayak en otros sitios De tan bueno que es ¿Quién empezó con esto? ¿Julie, tu esposa o tú? Empezamos una nena Julie y yo en el lago Garza En un día que estaban recogiendo basura en el lago Y fuimos allá a dar la vuelta Y nos montamos en el kayak No recogimos ninguna basura Pero nos montamos Y nos encantó desde ese momento Ok, Jorge Esa pasión inicial del kayak ¿Cómo llegó a ti? Toda la vida yo he tenido aventuras Así que me gusta la aventura Porque yo cogí en maratones Hemos caminado por los ríos Por las montañas Y todas esas cosas Y cuando nos montamos esa primera vez Pues nos encantó Y empezamos a buscar los sitios importantes en Puerto Rico Bonitos para hacer kayak Y descubrimos que eso es una inmensidad Que es maravilloso El mundo del kayak De hecho, ambos aquí son profesores De escuelas Del Departamento de Educación de Puerto Rico ¿Verdad? Jorge es maestro de Educación Física Y Juli Maestra de Escuela Elementaria O sea que estamos en un ambiente increíble De escuelas de educación El hecho de practicar kayak Entra dentro de lo que es deporte Lo que es educación Porque tú conoces en la isla Como dices casi ahora Algo que desconocía Por un mundo aparte Así que debe haber también una terapia ahí Eso es algo terapéutico Algo espectacular Aparte de la aventura Se puede pescar también Se puede ir a leer un libro A escuchar el sonido de los pájaros Y es súper espectacular Es un contacto total con la naturaleza Y es relajante Te desconecta de todo el ajetreo del día Y es bien relajante Yo estuve participando hoy en la gira que hizo Jorge De casi tres horas Salimos a las 10 de la mañana Más o menos Y llegamos después de la una Más o menos La actividad Toda persona Toda persona de cuatro años en adelante Hasta ansiada Que pueda gemar Aunque también si no puede gemar También lo llevamos Porque también es un ejercicio Y es algo diferente Para él Que le va a gustar Garantizado 100% De la gente que lo ha hecho Le ha gustado 100% Como tiene dos asientos Puede traer a tu abuelita Y usted atrás Le da a remo O al jefe Yo estoy atrás Y yo he montado a la abuelita al frente Para que puedan ver bien Sí, sí, sí Y ella va como al frente Como si fuera una jaína Oye, Octav Eso es buena idea Ese concepto te lo puede promocionar también Y ya lo hemos hecho Varias veces Sí Porque las señoras Mayormente tienen miedo Esas tienen miedo Y esas van Las mandan conmigo Y han salido allí Súper contentas Que uno Le parte el corazón Tener que dejarla ahí Como una abuelita Qué bonito Y me han salido varias Yo creo como Seis o siete Por ahí Y se han ido encantadas Primero como que no quieren montarse Y entonces Por la experiencia que tiene Jorge Le damos esa confianza Le explicamos que él ya Ha estado pues Durante nueve o diez años Haciendo Este Pues manejando Remando Y ellas se sienten seguras Y cuando regresan No se quieren bajar No se quieren bajar Yo les digo No me lo vayan No me lo vayan a quitar Oiga Le pregunto Cuando dejaste de hacer deporte Como para ti solo Y empezando a traer gente ¿Cómo llegaron a esa gente? Fue algo ¿Cómo empezó el negocio en sí? Este bueno El negocio empezó Gracias al Parador Villasoto Mayor De Junjamo Hace las callaqueadas De hace muchos años A alrededor de dos o trece años Desde que él es dueño Del Parador Y él ha tenido ya Dos personas Que le hacían Las callaqueadas Y él pues cobró la comisión Y nos paga a nosotros Y estaba teniendo problemas Con la última persona Que no estaba accesible Y un domingo me llama Y tenía como cinco personas Que fueron de toda baja Los recuerdo bien Los que empezaron Y él me dijo Que si quería darle la callaqueada Yo tenía como tres callas nada más Y le dimos esa callaqueada Que fue la primera experiencia Así con un poco de miedo Pero que él nos dio la confianza Junjamo Y empezamos Y todo el dinero Que nos íbamos ganando Lo íbamos comprando en callaqueada Y lo fuimos invirtiendo Y hasta que llegamos ahora Que tenemos 18 callaques Con los gemos Salvavidas Cafetón Todo eso Y tiene dos vehículos Este bueno El ayudante de nosotros Tiene su pick up Y él me ayuda Me ayuda Y pone la pick up también Y guarda Parte del equipo allá ¿Dónde me hizo Ese negocio Dentro de los próximos Cinco años? Muchas callaqueadas Muchas personas Aquí visitando El pueblo de Ajunta Porque Hay muchas cosas Para hacer aquí Entonces nosotros Le damos la callaqueada Pero Ajunta Tiene los restaurantes La gastronomía más barata Y mejor de Puerto Rico Y ahí nosotros Le orientamos De los diferentes Que hay Y con algunos Le conseguimos Unas ofertas Y con otros Con la oferta Que hay nada más Ya eso es Super barato Competitivo A nivel de Puerto Rico Y en algunos De los comercios Pues también Nos dan un descuento Un 10% O le dejan Los precios Más baratos Si son grupos así También hay otros Sitios para visitar Turísticos Que se complementan Y la persona Puede venir Un grupo Desde por la mañana Hacer la calle Queda de 10 a 1 Y visitar Diferentes sitios Como el Paseo San Andrés El Cerco de Guilar Yo conozco El Charco de la Tabú Más Comer Los diferentes Chinchocos Y restaurantes Que hay Hay gente en Ajunta Que se dedica A ver con turistas Aparte de la alcaldía Bueno Este El Parador Villa Sotomayor Que es El más importante Aquí en Ajunta Este Aparte de eso En Casa Pueblo Casa Pueblo Trae mucho Trae muchos turistas También Casa Pueblo Ajá Y da excursiones A Al área del Olimpio Al bosque del pueblo Mayormente Eso Es lo que hay Yo tengo un proyecto Que se llama Brain Thin Park Es como Todo Puerto Rico Es un parque De como si fuera Dizzy World Ajá Y la idea De concepto Es traer turistas Del mundo entero Pero tener una persona Que los va a atender Desde que llega De una forma automática La persona llega Al aeropuerto O al puerto Si es por barco Recibe un mecanismo O posee un GPS O una aplicación En el teléfono Adquiere su carro Que ya solo tenemos Prearreglado Y arranca con Esa aplicación A unos 100 lugares A través de la isla Por 60 días Donde la persona llega Por ejemplo Aquí a Junta Y llega Y llega Donde Jorge Alemán Yrizarry Ya solo Estaba esperando Y esa persona Está prepagó Para venir aquí Y sobre el servicio Pues se termina Y adquiere el día Así que En GPS O en la aplicación Para el siguiente lugar Se está adquirida El siguiente día Pero siempre Lo que yo busco ahora Es lograr Que en cada pueblo Tenga una persona A quien yo enviar Subturista Que lo adhesiva ¿Ves? Que no estén por ahí Perdidos Preguntando Cómo llegar A la hogarza Aunque tenga Una aplicación Pero Es el concepto ¿Ves En el futuro Ves La tecnología Como algo Que te puede ayudar Para que la persona Tenga una mejor experiencia Claro Claro que sí Ya la estamos usando Pero Se puede mejorar Mucho Decía a tu esposa Julie Que ha visto Unos conceptos Interesantes Que tienen que ver Con el audio Que la persona Está instruida En lo que está pasando En el momento Sí A mí me encanta La tecnología Y La tecnología Llega a todo el mundo Porque a través De las redes sociales Nosotros podemos Llegar al mundo entero Y Y vi En el área Del viejo San Juan Unos audífonos Donde iba Un guía Explicando Toda la zona Histórica Del viejo San Juan Y tenía A su cargo Como 15 personas Y todos Estaban escuchando Aunque Iban en filita Todos Estaban escuchando Lo que él Estaba diciendo Y ellos Estaban observando Y eso Me llamó Mucho la atención Sería bueno Un tipo de encuesta Para que las personas Que vienen Te puedan decir Qué les gustaría Ver mejor Yo sé que todo Estuvo fantástico Pero tú nunca sabes Si una persona Te da una idea nueva Esa aventura Estuvo riquísima No había pasado Por esa experiencia Pero siempre Como tú trabajas Para el cliente Eso Hay que buscar Qué es lo que la gente Realmente Entiende que quiere No lo que yo creo Que ellos quieren Es lo que ellos quieran Y eso Preguntándole Tenemos Las facilidades Entonces Lo hemos hecho Así más o menos A base de lo que A ellos les gusta Exacto Yo no les voy a hablar A ellos media hora Yo les voy a hablar A ellos 3 o 4 minutos De la historia Del lago Cómo usar el equipo La seguridad Las instrucciones Que vamos a seguir Y empezamos Empezamos a Gemal No somos demasiado Largos En esa experiencia Y entonces Vamos a puntos Este Llegamos a puntos Y ahí Sacamos fotos Pero a la vez Descansan Ellos Y pasamos De observar Unas flores Virios de agua Violeta Rosita Orquídea Ahí como que descansa Todo el mundo Se acomoda Y pasamos a otra área Que es el cejo De aguilantes Que está de fondo Y allí le explicamos Sacamos fotos Y ahí vuelven Y descansan Y ahí pasamos Al otro punto Que es la toja de absorción Ahí vuelven Y descansan Sacamos fotos Después pasamos El puente amarga Después al fío vaca Y allí merendamos Ahí se baja Todo el mundo Mejora la circulación Descansa Si quieren tirar El charco se tira Viramos Vamos a Ahí paramos En dos puntos más Volvemos a parar El puente amarga Y paramos En una área Que hay una boya Y después Que es la parte final Llegamos a la cascada Y allí Descansamos Merendamos Tiramos fotos El que se quiera tirar Se tira Volvemos a descansar Ahí Y regresamos Hasta la salida ¿Ves? Que no todo el tiempo Van a estar gemando ahí Esto es un proceso Una motivación Tú llegas Tratamos de hacerlo En tres horas Un proceso Te voy a enseñar Vas a practicar Al principio El lago es ancho No tienes que dar Muchas curvas Luego al final A mitad Vas a ir A un canal estrecho Que es el geobaca Y ahí ya tienes que ir De uno en uno Y tienes que aprender A guiar El callar A manejarlo Que es la parte Más difícil Y generalmente Ya ahí es aprendido Y a lo último Vas a competir Con los mismos Entonces ¿Qué pasa? Que son dos horas Y no son monotonías Porque estás haciendo Cosas diferentes Dentro de la misma Callequeada ¿Ves? Que eso es lo que Hemos hecho De hacer lo interesante Es interactivo Ajá Es interactivo Perfecto Y entonces Lo más importante De nosotros Es la filosofía Que es que Nosotros queremos Que la persona disfrute Disfrute eso Y que vuelva Que no es solamente Ganar el dinero A la persona Y ya Sino que Ellos nos van a dar dinero Y nosotros Estamos comprometidos A que ellos Si lo van a disfrutar Que lo van a pasar bien Y que van a querer volver O que van a traer más gente ¿Ves? Y que nos van a recomendar Para nosotros Es importante Que todo el mundo Nos recomiende 100% bien Y que todo el mundo Quede satisfecho ¿Ves? Le damos dos meriendas Para que nadie sufra Nadie pase hambre Ni pase sed Ni nada de eso ¿Ves? Le hacemos las fotos Para que ellos no tengan Que llevar el celular Para que no se le moje ¿Ves? Este... Todo se lo damos cómodo ¿Ves? Por un solo precio El precio más barato En Puerto Rico Que es 25 dólares De 2 a 3 horas Nadie en Puerto Rico Da ese precio ¿Ves? Todo ahí Entonces queremos Que venga mucha gente A la vez Porque nos facilita El trabajo a nosotros Mientras más grande sea el grupo Pues mejor Pues más dinero recogemos Pero también Este... Este... Todos van a participar A la vez Hacemos una callequeda Y ya ¿Ves? Si fuese mucha gente Pues haríamos dos No hacer más pequeñas Este... Más durante el día Porque después Nos agotaría más ¿Ves? Y me hablabas Jorge Jorge es bien celoso Con el negocio Él dice que prefiere La atención personal A cada individuo Cada cliente Que está allí Para que no haya cosas Que no puedan enojar O no les gusten No sé Estar siempre ahí Al día con ellos Sí, sí Siempre, siempre A mí me gusta estar presente Y... Y que todo quede bien Sí Este... Que nadie se tenga que quejar Nadie tenga que pelear Este... Es difícil complacer a la gente Pero hasta el momento Que yo me acuerde Nadie Ha salido peleando O criticando Ni nada de eso Este... Pues como que están satisfechos De eso De las meriendas Pues me han dado Dos recomendaciones Pero... Dado que estamos en agua Pues no se puede llevar Todo tipo de merienda Porque se van a dañar ¿Ves? Este... Le damos una merienda nutritiva Que es la china La china está con su cáscara No la pegamos el día Porque pierde frescura De eso La montamos allí mismo La partimos en tres pedazos Y ya hay tres personas Que pueden picar ¿Ves? Este... Y seguimos picando Moldando y partiendo Poco a poco ¿Ves? Y después la gente Sigue repitiendo ¿Ves? La otra es salchicha Que eso está sellado Se puede mojar Y no le pasa nada Y también pues apiciamos Los jugos yukayaquen Ajunta Que son jugos Bastante naturales De los mejores de Puerto Rico Y ahí le damos Este... Pues la hidratación Que ellos necesitan Y llevamos alguna botellita De agua Si alguien no toma jugo Pues... Pero casi nadie pide agua Porque los jugos Son tan buenos Que... Que con eso Los satisface Y son naturales De parcha Guanabara Los vamos cambiando Mandarinas Que no se consigue En ningún sitio En Puerto Rico Solamente es quien Ajunta Los mejores Y siguiendo la línea De lo celoso Que es Jorge Con el negocio Pues el negocio Este... Las excursiones Solamente las hacemos El nene Nuestro hijo Que tiene 19 años Él O yo Solamente nosotros Los tres Podemos hacer las excursiones Si es este... Hay algunas personas Que le ayudan a Jorge Unos empleados Pero Él no quiere Que ellos lo hagan solo Tiene que haber Alguien de la familia Este... Al frente De esa excursión Para estar seguro De la calidad De servicio Que se le da A los clientes Ese concepto Viene de ser maestro Si O que está Hablando con seres humanos Pequenos ¿Qué clase das tú? ¿Qué grado? Yo de educación física De kindle A octavo grado Esa mentalidad Porque tienen Necesito O sea que tienes Que tener un cuidado Extremo Con ellos Porque en algún momento Algo puede pasar Ese concepto Estás aplicando En lo que hay Claro Y otra cosa Que quería comentar Es de que Lo que es ser feliz El hecho de montarte Un kayak Inicialmente Vas a estar temoroso Posiblemente Un poquito inseguro De que es lo que va a pasar Luego que tomas Esa confianza Y ya vienes de vuelta Eres otra persona Claro que sí Es así Y por eso nosotros Sacamos una foto Antes y después Antes tú los ves Callados Serios Medio asustados Algunos Y cuando llegan Llegan mojados Llegan cansados Pero llegan ririéndose Y con deseos De ver las fotos Y de volver a hacerlo Y el hecho El hecho de hacer ejercicio Hace que tu sangre Circule por el cuerpo El cerebro Pero la gente Viene más feliz Porque tiene Su cuerpo Se ha activado Y voy a hacer Lo que hacen Los fast food Eso es como Algo adictivo Tú quieres volver a hacer ¿Dónde te pueden conseguir Las personas Que quieran entrar En este deporte A activarse? Pues me pueden conseguir Al número de teléfono 787-384-2218 Dímelo más fuerte 787-384-2218 Y estamos bajo Giant Kayad Se puede conseguir también En Facebook En la página Giant Kayak Y ahí está Promociones Y fotos Y actividades O en Facebook También Por Jorge Alemán Grisari Ahí ponemos Las kayakadas Que hacemos Déjenme enfatizar Lo que hablaste Ahorita De que En cada actividad En cada evento Tú tomas cantidad Increíble de fotografías Y tomas uno o dos videos Sí Y todos los provees Y todos los provees También de gratis Como un servicio A ustedes A todo el público Que estuvo en ese evento Sí Sí Ciertamente Eso está incluido En los mismos 25 dólares Que cobramos por persona Un álbum de fotos En Facebook Y le tomamos Sobre 80 100 fotos Y le damos un mes Para que Las cojan ellos Y después Pues las eliminamos Y le damos Al alrededor De dos A tres videos Y Le incluimos también Pues dos meriendas Que ya las mencionamos Este Generalmente China O algún fruto A veces damos carambola Algún fruto fresco De por aquí Del pueblo de Junta Y le damos Salchichas carmelas Le damos Jugo yucayeque Y agua Y dura de dos A tres horas El recorrido Y esa parte De las fotos Y los videos Si tú vas a una A un theme park Como DC World Te cobran 25 dólares Por un par de fotos Y ahí no hay video Exacto Aquí estamos 25 dólares Por todas las tres horas En el evento Incluyendo las meriendas Incluyendo las fotos Incluyendo el video Eso es tremenda oferta Ajá Sí, sí Algo que se nos quede En el tintero Pues entonces El lago De por sí Tiene la Las bellezas naturales Que tenemos Un área De lirios de agua Josita Lirios de agua Violeta Tenemos orquídeas Naturales Allí mismo Un área Donde también Tenemos Yelva bruga Bromelia Todo eso De forma natural Tenemos de fondo El cejo de aguilarte Que es el séptimo Más alto De Puerto Rico Que se ve Todo el área azul Desde Ponce Hasta Cabojojo Tenemos la torre De absorción Que es como una garita Que las fotos Salen espectaculares Tenemos el puente De hamaca Que es visitado Por miles Y miles De personas Y nosotros Nos colocamos De espalda Al sol Y las fotos Salen con unos colores Maravillosos De tanto El verdor De la vegetación Como el azul Del cielo Las nubes Todas esas En las fotos Salen espectacular Pasamos también Por el puente Después de Puente Hamaca Vamos al río Vaca Que es como una especie De Amazonas Arunteño Que es estrecho Donde hay también Otra vegetación Bien El papiro Con el papiro Con la hierba Enea Con las malangas De agua Con las bambúas Y en el fondo Pese limpio pecera Que eso Es jaro verlo Enormes Que están allí En aguas cristalinas Que entendemos Que el agua cristalina Es porque Hay tantos peces Limpio pecera Que consumen Todas las algas Y todo eso De 16 pulgadas Si De 16 pulgadas Más o menos En la época De invierno Como fue el paseo De ahora El sol es tenue Y las fotos Donde quiera que no las tiras Salen espectaculares ¿Ves? Tenemos también Pues al final Una cascada Que van a ver El bosque Y el cerco de Guilarte Que es el de aguas puras Del pueblo de la Junta Donde no hay caminos Ajivas No hay casa No hay ninguna contaminación Y eso hace Que el pueblo de la Junta En la sequía Que hubo hace Alrededor de año y medio No fuera Este No tuviera Ningún tipo De sequía Ni moderada Ni severa Ni severa Nada Nada de sequía Fue uno de los tres pueblos De Puerto Rico Junto a las Marías Y Maricaos Que no tuvieron nada de sequía Y aunque había sequía En Puerto Rico El lago Garza Estamos trabajando Exactamente También se me olvidó Mencionar Que es el lago Más limpio De Puerto Rico Que al ser tan alto Que está a 2415 pies Sobre el nivel del mar Este Pues lo que hay Mayormente monte Entonces la gente Del lago Del área del lago Pues considera No tira basura Ni nada de eso Y es poca La basura que hay Comparado con los demás Lagos de Puerto Rico Entonces Quedamos que Es el segundo más alto Sobre el nivel del mar De Puerto Rico A los 1415 pies El primero Es el lago El Guineo En Maravilla Pero es un lago pequeño Que no tiene Mucho atractivo Sin embargo De nosotros No es un lago Que es de los más grandes De Puerto Rico Ni de los más pequeños Pero ya en términos De dos horas Dos horas y media Se cubre completo Y tiene un montón De áreas Lindas Hermosas Diferentes Para tú Hacer paradas Y no abugir Tengo una calle Que es lo que es Abugido De los otros lagos Que son Ver agua Y bambúas Por los lados Este no Este tiene cosas Bonitas para ir a ver Como es la cascada Que mencioné Las flores La toja de solción El puente de abaca Y todas esas cosas Esos puntos Están separados El giobaca El puente de abaca Nada más Trae aquí Un montón de gente Sí Miles Miles de personas Miles de personas Que no saben Debes hacer Un tipo de anuncio Debajo del puente Cuando pasa Con un este Jayden kayak El teléfono Algo así Está allí Está allí Está ahí En los postes En los postes de entrada Están los anuncios De Jayden kayak Con el número de teléfono Las meriendas Y las fotos Muy bien Entrando y bastante Acá cerquita del puente Y gracias a Dios La mayoría de los negocios De la junta Pues nos han dado La promoción Este Que tenemos poster En casi todos los restaurantes Y tenemos tarjetas Que de ahí También nos llega En persona Y ahora con este podcast De Agiterapia Llega a 174 países O sea que va a tener Como un poster En cada uno De esos 174 países Esperamos que lleguen En persona El área internacional La hemos tocado Levemente Y hemos tenido Gente de España De Portugal Francia Colombia Colombia México México Este De Estados Unidos De muchos estados Ya hemos venido Turquía Esperamos que vengan más Porque Al darse a conocer Pues me imagino Que van a venir Más personas Y que Puerto Rico Hay muchas cosas Para visitar Todos los pueblos De Puerto Rico Tienen cosas bonitas Y en una semana Que esté un turista Aquí va a visitar Muchísimas cosas De hecho Porque venía La junta Está en el centro De la isla Casi Y tiene acceso A cuanto punto interesante De toda la isla Sí La junta tiene Hay cosas Que hay que hacer Además de comer Claro No hay caballo Por aquí Sí En el parador Villasotomayor Ellos tienen caballo Le dan un tour En caballo A las personas A los turistas Que van allí Y también reciben Personas que No estén Quedándose En el parador Tienen unos empleados Para eso Ok Y también tiene La junta tiene Una cosa Que es Yo creo que es Única Aquí en Puerto Rico Y es Una quebrada Que mana agua blanca En el área Del bosque del pueblo En Vega Ajiba Cerca de Charco Azul Y es por el área De los minerales Que hay allí Pues sale esa agua Con color blanca Por los minerales Que tiene Y eso Hasta donde yo tengo entendido En Puerto Rico No hay ningún sitio así Lo único que si se le acerca Pues es los baños Que son aguas termales Que brotan De las entrañas De la tierra Que son aguas calientes Eso por lo menos Hasta donde yo sé Esas dos cosas Son únicas Aquí en Puerto Rico Así que amigos Le invitamos Que vengas juntas Conozca a los eventos De kayak Giant kayak Con Jorge Y Yuli Así que muchas gracias Jorge y Yuli Por tener en su casa hoy Muchas gracias Y los esperamos Para que disfruten De esa aventura Tan maravillosa Es una aventura Maravillosa Aquí en el pueblo de Jontas Un pueblo súper especial Con gente humilde Muy hospitalarias Este Con baja criminalidad Que es casi cero La mejor gastronomía De Puerto Rico Las callaqueadas En un lago espectacular Y los sitios Y puntos De cascadas Río Y cosas bien interesantes Aquí Todo cerca ¿Tiene el teléfono Tío otra vez? El 787 384 2218 Y aparte de la callaqueada Pues le podemos Coordinar La estadía Con los diferentes sitios El parador Villa Sotomayor Y otros sitios Y le podemos Coordinar la comida Más Un guía turístico Para 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 que lo lleve A esos sitios Para que no pierda el tiempo ¿Qué más? Está todo ahí Eso va así Muchas gracias Y con los mejores En las callaqueadas Ya hay en Calla Con el ají que te pica Quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de pasión Entre poema y canción Entre tan de buena gana La literatura Para la revolución